Encuentro sobre la televisión pública que está siendo debatida en este momento en el Hotel Panamericano. Volvemos con nuestro móvil, con Daniel Ayala. Así es, Juan. Bueno, tuvimos la suerte de distraer unos minutos de este panel que se está desarrollando aquí dentro del Hotel Panamericano, este encuentro de televisiones públicas de la región. Y en este caso, a mi lado está Gustavo Portacarrero, que es director de Bolivia TV, canal 7 de Bolivia, la televisión pública boliviana. Está participando de este encuentro y seguramente evaluando todo lo que se está diciendo en este segundo encuentro. Queríamos preguntarle cuál es su opinión sobre este tema y los desafíos que enfrentan las televisiones regionales. Bueno, buenos días, buenas tardes ya, ¿no? A todo el público de la TV pública de Argentina. Bueno, en realidad es una experiencia muy interesante, una experiencia de reunirse, creo, de las televisivas públicas de reentablecer nueva información y crear lazos de hermandad y amistad para poder retransmitir toda cualquier situación que vaya a pasar en cualquier punto de Latinoamérica, de la vía Ayala, para poder establecer justamente estos enlaces de información. Consideramos también que es un momento propicio, que las televisoras además están ya generando señales satelitales, estamos generando señales digitales, estamos engrandeciendo los formatos para poder establecer también encuentros de producción, de producción de técnica, intercambio de contenidos y todo aquello. Sabemos que en el momento de digitalizar la televisión argentina fue todo un desafío de muchos años de venir trabajando. Me imagino que la experiencia argentina sirve de alguna manera para trasladar al territorio del hermano país la misma experiencia, ¿no? Sí, bueno, tenemos un convenio que nos hermana, que es un convenio firmado el año pasado, donde estamos trabajando en conjunto el tema de digitalización, la señal, y por un lado eso y por el otro lado la digitalización de los archivos también, el mantener un archivo nacional e internacional que nos pueda luego ayudar a contar las historias de este momento que estamos viviendo. Bueno, muchas gracias, lo dejamos ahí participando de este panel, de este debate, y nosotros vamos a continuar aquí trabajando con los distintos medios que están participando de este encuentro, recordamos que esto es durante dos jornadas, que se está hablando de la problemática de la televisión pública en la región y Argentina como el país anfitrión. Ustedes. Gracias Daniel, hasta luego.